Ahí viene agosto con un montón de lanzamientos que consumirán todo tu tiempo libre. Vamos a verlos en Bombazos, Promesas y Joyas. Como siempre, comenzamos con los bombazos. El mes comenzará con un estreno de impacto, uno de esos que tal vez no jugarán las masas, pero que tiene todo para convertirse en un clásico de su género. Nos referimos a Baldur's Gate 3. Después de pasar un buen rato en Early Access, la nueva joya de Larian Studios está a punto de serenar su versión 1.0. Eso significa que estamos muy cerca de disfrutar esta aventura que nos transportará 120 años después de los hechos de Baldur's Gate 2. Aquí conoceremos un mundo hostil y nuestra misión será liberarlo de las fuerzas oscuras y de parásitos peligrosos. Baldur's Gate 3 tiene todo para ser un RPG que marque época, no solo porque tiene el pedigree de una de las sagas más emblemáticas del género. Lo desarrolló uno de los estudios que sabe hacer excelentes juegos de rol. Con profundas mecánicas RPG, una historia profunda y finales con 17.000 variantes, Baldur's Gate 3 se perfila para ser un lanzamiento inmenso que te atrape por cientos de horas. Es verdad que los RPG tan clavados no son para todos. Tal vez seas de aquellos que prefieren experiencias de fantasía más concentradas y, ¿por qué no?, también con la dosis justa de adrenalina y acción. Si algo así te suena interesante, guarda tus ahorros para finales de mes, porque Immortals of Avium por fin hará su debut. Tras un breve retraso, el juego de Ascendant Studios llegará gracias al apoyo de EA Originals. A estas alturas, de seguro ya escuchaste hablar sobre Immortals of Avium, ¿no? ¡Pero si le hicimos un previo! Bueno, te contamos que se trata de un shooter creado por un equipo conformado por ex desarrolladores de Call of Duty. Ojo, con eso no esperes que tenga rifles de asalto, granadas y alma de máquina propagandista. Bueno, tal vez un poco de eso último. Lo que importa es que será un shooter diferente porque en lugar de armas usarás magia y en lugar de hacer explotar helicópteros acabarás con dragones. Es una IP de fantasía completamente nueva y promete tener una historia que encantará a fanáticos del género. Hay un juego que no podíamos dejar fuera de los bombazos porque nos hubieran crucificado con justa razón. Después de todo, es del estudio que nos ha dado juegos como The Adventures of Cookie and Cream, Otogi y una saga desconocida llamada Dark Souls. Tras más de una década en el olvido, Armored Core volverá con su cuarta entrega numerada y con el subtítulo Fires of Rubicon. Sí, la emoción de los combates entre mechas vuelve para emocionar a veteranos y novatos. Aquí tendrás un mecha con cuatro espacios para arma en cada brazo, así como dos adicionales en su espalda. Con este arsenal brutal lucharás contra poderosos enemigos y serás recompensado si tienes un desempeño satisfactorio. ¿Lograrás sorprender con tus habilidades o serás un piloto incapaz de volar un mecha? Descúbrelo en tu aventura en el planeta Rubicon 3. Todos estos se perfilan para hacer juegazos, ¿verdad? Estamos tan emocionados como tú, pero ahora llegó el momento de ver las promesas. Los buenos videojuegos pueden llegar de cualquier parte. Después de todo, los gigantes de la talla de Xbox, Playstation y Nintendo no son los únicos con derecho para desarrollar un buen producto. Hay estudios con proyectos de menor envergadura, pero grandes ambiciones que han logrado sorprender al mundo. Uno de ellos es Deck 13. Está de regreso el estudio mejor conocido por darnos joyas como The Surge y su secuela. En esta ocasión nos presenta una nueva propuesta llamada Atlas Fallen. Un RPG de fantasía que luce simplemente brutal, pero ¿qué tiene de especial? Aquí viajaremos a un mundo oprimido por un dios corrupto y será nuestra misión derrotarlo. Podremos lograrlo con un sistema de personalización profundo y un combate que parece de esos que nos dejan pegados al control. Sin duda podría tener un lugar entre los bombazos. Entonces, ¿por qué lo consideramos una promesa? Porque se ve sumamente ambicioso y es posible que en esta ocasión Deck 13 haya volado demasiado cerca del sol. Ya descubriremos si esto sucede. Los videojuegos y el deporte comparten una historia larga y llena de victorias. Muchas de ellas han sido gracias a Madden NFL, franquicia de fútbol americano que año tras año es un hit de ventas. Tristemente también tiene problemas, pero eso no evitará que Madden NFL 24 llegue a tiempo para su cita anual con los jugadores. La entrega de la temporada 2024 de Madden NFL llegará a finales de mes con novedades. Entre ellas está una versión renovada de Field Sense, sistema que es la base de la franquicia desde la entrega pasada. Sus ajustes nos darán una experiencia muy realista, inteligencia artificial más astuta y un nivel de inmersión más profundo. Todo esto suena muy bonito, pero ¿será verdad? Por el bien de la comunidad de Madden, esperamos que sí. De lo contrario, estaremos ante otra franquicia de deportes con serios problemas para evolucionar. Por último, tenemos una promesa que todos los amantes del ritmo y la diversión esperan que cumpla. Hablamos de Bump Rush Cyber Funk, un nuevo lanzamiento indie que quiere ser el sucesor espiritual de Jet Set Radio. Mientras todos le rogábamos a SEGA que hiciera algo para traer de vuelta a Beat y a Cube en Team Reptile, se pusieron manos a la obra para crear algo que nos quitara esa terrible sensación de extrañarlos. Es así como nació Bump Rush Cyber Funk, un juego que nos obliga a usar patines para convertirnos en el mejor equipo de grafiteros de All City. Se ve muy bueno, pero ¿estará a la altura de la franquicia en la que se inspira? Mientras se nos resuelve esa duda, vamos a revisar las joyas. Empecemos con la secuela de uno de los indies que más han dado de qué hablar en los últimos años. Sí, nos referimos a Blasphemous 2, juego que promete ser tan hardcore y crudo como su antecesor. En Blasphemous 2 veremos el regreso de El Pentinente, después de los hechos del DLC Wound of Eventide. Luego de sobrevivir momentos brutales, El Pentinente tendrá que enfrentar una vez más grandes peligros, como hordas de enemigos grotescos y jefes increíblemente poderosos. Será un camino difícil en el que seguramente sufrirás, pero también gozarás cada segundo. Si lo que quieres para agosto es regresar a la era de oro de los JRPG, presta atención. Sea of Stars llegará a finales de mes para deleitarte con gráficos hermosos, un sistema de combate por turnos creativo y una historia enganchante. Como ves, este juego independiente se inspira en clásicos como Chrono Trigger, Illusion of Gaia y Super Mario RPG para crear una experiencia que seguramente se quedará en tu corazón. Por cierto, tendrá 10 canciones del legendario Yasunori Mitsuda, compositor de Chrono Trigger, Xenogears y Chrono Cross, un juego que los fanáticos del género no se pueden perder. Ahora, si lo que quieres es una experiencia reflexiva, Under the Waves es una joya que merece tu atención. Es un juego narrativo sobre el insoportable poder del dolor, el cual nos pondrá en la piel de un buzo con un pasado lleno de sufrimiento. Sumérgete en un mundo submarino mientras exploras y conoces los matices y características de su protagonista. ¿Nos hará llorar? Yo creo que sí. Agosto viene con todo. ¿Cuáles son los juegos que disfrutarás este mes? Cuéntanos.